¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para la Candelaria Fera y mis amigos de San Juan del Río A la familia Salvador, Perea, Vega Para la Candelaria Fera y mis amigos de San Juan del Río Guadalupe Pérez San Marco de la Porra A la familia López Para mi amigo El soñador de Oaxaca Desde Santiago, Tinapa, Oaxaca ¡Suscríbete! 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 Tres estrellas Eso Sous 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 Sous